Mi amor es lo mismo, como fue el amor que ten Loco yo contigo, no puedo comprender, quiero saber, aunque te adores es mi amor, si tu ya sabes que en mi existo tu amor Oye tu, no puedes emilerme no, porque no hay gente que quiera como yo Oye tu, no puedes emilerme no, porque no quieres matar ese amor, 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 amor amor Música 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 Música